Paño, melasma, mascarilla natural para acabar con el paño y la melasma. Rayar media papa blanca cruda, extraer el zumo, agregar una cucharada de harina de arroz, una cucharada de maicena, dos cucharadas de leche entera, mezclar muy bien y dejar reposar por 10 minutos. Aplícalo en toda la zona afectada, úsala todos los días, déjala actuar 30 minutos y retirala con agua fría. Esta mascarilla es para todos porque la piel no tiene género y es una monada. Crema de arroz coreana. El secreto de las asiáticas. 4 cucharadas de arroz blanco. Agrega una taza de agua. Deja reposar 24 horas. Colar. Licuar con una taza de leche completa. Colar. Cocinar a fuego lento. Revolver. Cuando espese, retirar. Una cucharadita de vitamina E, aceite de coco y glicerina. Aplíquela todos los días. Es una monada. La taza de huevo ayuda a retrasar la aparición de los signos de la edad, así como manchas. Es maravillosa para descongestionar y tonificar la piel. Es astringente, controlando la producción de sebo. Limpia a profundidad, eliminando impurezas. Y el limón tiene propiedades antimicrobianas que protegen contra el acné. ¿Tienes acné en rostro y en espalda? Aplícalo sobre tu rostro o espalda. Déjala actuar 25 minutos. 5 veces a la semana. Solo en las noches, porque el limón al contacto con el sol mancha. Y no queremos que te manches. El rostro y la espalda sin acné es una monada. Una monada. Harina de garbanzo. Una cucharadita de harina de garbanzo. Combate el acné. Una cucharadita de cusco. Atenúa cicatrices del acné. Dos cucharadas de leche entera. Aclara manchas del acné. Aplíquela sobre todo el área afectada. Déjela secar por 20 minutos. Retire con abundante agua tibia. Dile adiós al acné. Dile adiós a las manchas del acné. Y dile adiós a las cicatrices causadas por el acné. Esta mascarilla de harina de garbanzo es una monada. Mancha, mancha, mancha. Mancha, mancha en la cara. No, no, no. Hoy, mascarilla super poderosa blanqueadora. No ocultes más tu rostro. Ingredientes. Yogur sin sabor. Harina de arroz. Leche en polvo. Maicena. Gel de sábila. Mezclar. Esta mascarilla es super blanqueadora y super hidratante. Deje de sacar por 25 minutos. Retirar con abundante agua fría. Y esta mascarilla es para ellas y para ellos. Porque la piel no tiene género. Una monada. El gel de linaza es muy fácil de preparar. Y muy económico. Ingredientes. Linaza. Agua. Hervir una cucharada de linaza en media taza de agua. Colar. Este gel de linaza es una monada. Puedes usarlo en todo tu cuerpo y tu cabello. Es para todos. Porque la piel no tiene género. Y es una monada. Una monada. Una monada. ¿Por qué oler rico? Es una monada. Mascarilla para pieles maduras. Ingredientes. Arcilla rosada. Miel de abejas. Yogur natural. Clara de huevo. La arcilla rosada aporta colágeno y elastina. Regenera la piel dañada. Es ideal para pieles maduras. Te da una piel saludable. Y luminosa. Esa mascarilla de la silla rosada es una monada. Póndenos la mascarilla antioxidante. Vitamina C. Naranja. Agua de rosas. Yogur sin sabor. Y vitamina E. Aplíquela dos veces a la semana en las noches. Déjela actuar por 25 minutos. Esta mascarilla antioxidante es una monada. Una monada. Perritos en espalda, piernas y glúteos. Usa amón de harina de garbanzo. Una monada. Mascarilla antioxidante rica en vitamina C. Avena en hojuelas. Miel de abejas. Cáscara de naranja en polvo. Mezclar, mezclar muy bien. A mezclar. Aplícala tres veces por semana. Déjala 20 minutos. Al momento de retirar, exfolia tu piel. Y va a quedar. Una monada. Piel más joven y radiante. Aplícala tres veces por semana. Déjala secar 25 minutos. Con esta mascarilla tu piel va a quedar. Una monada. Lengua con sarro. Y tu lengua va a quedar. Una monada. Aquí está el secreto de las pieles hermosas. Ingrediente. Agua destilada. Rosas orgánicas. Aplícalo todas las veces que quieras en tu rostro, cuello de cloté. El agua de rosas devuelve la juventud a tu piel. Una monada. Empapa papel secante en clara de huevo y te sorprenderán los resultados. Dile adiós a los puntos negros. Una clara de huevo. Batir. Cortar papel secante en rectángulos. Empapar muy bien. Aplicar. Déjalo secar por 10 minutos. Retírala muy bien con suavidad. Hazlo una vez a la semana. ¡Es una monada! Aplica esta mezcla para rejuvenecer tus manos. Una cucharada de bicarbonato de sodio. Una cucharadita de aceite de coco orgánico. Mezclar muy bien. Aplica en todas tus manos mientras exfolias. Retira con abundante agua y jabón. Finalmente agrega una cucharadita de vitamina E en todas tus manos. Tus manos van a quedar... ¡Una monada! Aplica esta mezcla y tus pies van a quedar tan suaves como los de un bebé. Una cucharada de café. Una cucharadita de vitamina E. Y una cucharadita de aceite de coco orgánico. Mezclar. Exfolia muy bien mientras aplicas. Cubre con una película de plástico y déjalo por 10 minutos. Retira con abundante agua y jabón. Finalmente masajea tus pies con vaselina. Los pies suaves son una monada. Mascarilla rejuvenecedora de arándanos o blueberry. Arándanos. Un puñado. Miel de abejas. Una cucharada. Yogur natural. Una cucharada. Avena en hojuelas. Una cucharada. Dicuar. Aplíquela dos veces a la semana. Es antioxidante. Combate los radicales libres. Y es una monada. Este remedio es para ti. Enjuague bucal 100% orgánico y natural. Hervir en una taza de agua. Una cucharada de clavos de olor. Dejar reposar. Agregar un ramito de perejil fresco. Jugo de medio limón. Licuar. Colar. Envasar. Úsalo dos veces al día. 100% natural y efectivo. Tienes hongos en las uñas. Aceite de coco orgánico. Una cucharadita. Aceite de orégano orgánico. Seis gotas. Mezclar. Aplicar sobre y debajo de la uña. Cubre la uña con una bandita. En pocos días verás los extraordinarios resultados. Las uñas sin hongos son una monada. Acaba con esos dolorosos y antiestéticos ojos de pescado. Usa este remedio hoy mismo. El resultado te va a impactar. Una aspirina. Triturar. Siete gotas de jugo de limón. Aceite de orégano. Tres gotas. Vinagre de manzana. Cinco gotas. Mezclar. Protege el área alrededor con vaselina. Aplicar la mezcla sobre el ojo de pescado o verruga. Cubrir con una bandita. Al cabo de 10 días verás los resultados. Y acaba con el ojo de pescado. ¡Es una monada! La receta de hoy es maravillosa. La receta de hoy es maravillosa. Ácido y alurónico y... Colágeno. Totalmente casero. Convierte tu crema barata en una crema muy cara. Ingredientes. Cáscara de huevos. Cáscara de huevos. Alcohol. Al 75%. Agua. Vamos a sacar la membrana a todos los huevos. Después que sequemos todas las membranas, las ponemos a secar al sol. Y este es el resultado después de días al sol. Ahora lo vamos a colocar en un envase de vidrio. Ahora agregar alcohol y agua en partes iguales. Lo vamos a dejar durante 15 días en un sitio totalmente oscuro. Después de los 15 días, licuar, colar. El resultado lo colocamos en un envase con gotero. En tu crema facial económica, vas a colocar unas gotas de este ácido dialurónico y colágeno casero. Y se transformará en una crema muy cara. Aplique este serum en tus ojeras y te vas a sorprender. Tres rodajas de tomate. Triturar muy bien. Colar. Agregar una cucharadita de vitamina E y una cucharadita de glicerina. Una cucharadita de cúrcuma y mezclar. Déjalo actuar 20 minutos. Porque los ojos sin ojeras son una mornada. Mira lo que sucedió cuando sumergió sus manos en agua tibia y bicarbonato de sodio. Es una mornada. Disminuye la sudoración excesiva en tus manos. Y no vas a creer los resultados. Una cucharada de arroz previamente cocido en agua sin sal y aceite. Una clara de huevo. Y una cucharada de miel de abejas. Aplícala todos los días y déjala actuar 25 minutos. Reafirma tu piel mientras la hidrata. Y es para todos porque la piel no tiene género. Y es una mornada. Cubra tus pies y tus articulaciones con papel de aluminio cada noche y los resultados te van a sorprender. Aplícalo cada noche al menos por 15 días seguidos. Pies cansados, dolores musculares, dolores en las articulaciones. ¡Es una mornada! ¡Tienes las manos marchitas! Hoy tenemos el mejor serum para rejuvenecer tus manos. ¡Que es una mornada! Triturar y extraer el zumo. Una cucharada de zumo de semillas de papaya. Una cucharadita de aceite de oliva. Una cucharadita de vitamina E. Una cucharadita de aceite de coco orgánico. ¡Mesclar! Aplica unas gotas en tus manos todos los días. ¡Es una mornada! ¡Tienes las mornadas! Hasta hoy, manteca de carité. Poner a baño María una cucharada de manteca de carité. Y una cucharadita de aceite de coco orgánico. Agregar una cucharadita de vitamina E. Cinco gotas de aceite esencial. Cubrir con la tapa sin tapar totalmente hasta que solidifique. Y no dejes que sean ellas las que revelen tu secreto. ¡Una mornada! Hoy te vamos a enseñar a hacer una crema corporal casera que es una mornada. Cuatro cucharadas de cera de abeja. Dos cucharadas de aceite de coco orgánico. Llevar a baño de María. Y la cucharada de aceite de arricino. Media taza de aceite de oliva extravila. Aplíquelo todos los días después del baño. Y su piel va a quedar una monada. ¡Monada! ¡Es una monada! ¿Por qué no había usado esta mascarilla antes? ¡Es showtime! Agregar dos cucharadas de gelatina sin sabor en 150 mililitros de agua. Agregar 50 mililitros de gel de aloe vera y una cucharadita de vitamina E. Refrigerar por 24 horas. Aplícalo sobre tu rostro y deja que se derrita. Esta mascarilla es puro colágeno. ¡Una monada! ¡Usa esta mascarilla hoy mismo y rejuvenece tu piel y aclara manchas! Calienta 50 mililitros de agua. Retira del fuego y agrega una cucharada de manzanilla. Cuando esté frío, cuélalo y vuelve a calentar. Diluye en 50 mililitros de agua una cucharada de maicena. Agrega a la mezcla con la manzanilla. Calienta revolviendo siempre y cuando espese, retira del fuego, deja enfriar y envásalo. Aplícalo 3 veces a la semana. Déjala actuar por 30 minutos. Tu piel va a quedar... ¡Una monada! ¿Tienes acné en rostro y en espalda? Aplícalo sobre tu rostro o espalda. Déjala actuar 25 minutos, 5 veces a la semana. Solo en las noches, porque el limón al contacto con el sol mancha y no queremos que te manches. El rostro y la espalda sin agné es una monada. Uñas débiles, quebradizas y con estrías. Tenías hasta hoy. Una cucharadita de aceite de resino. Una cucharadita de aceite de oliva. Una cucharadita de gelatina sin sabor. Mezclar. Aplicar en la mañana y en la noche durante 7 días en todas tus uñas. Masajear durante 5 minutos. Y este aceite es para todos, porque la piel no tiene género. Ni las uñas tampoco. Y tus uñas van a quedar una monada. ¡Mascarilla anti-edad! Esta mascarilla es riquísima en Omega 3. Aplícala dos veces a la semana. Tu piel va a quedar más joven y hermosa. Déjala por 25 minutos y retírala con abundante agua. ¡Es una monada! Si te gustó esta mascarilla, compártela. Tenemos el secreto para fortalecer y hacer crecer tus uñas. Aplicar, dejar secar y repetir durante 3 días. Remover al cuarto día. Tus uñas van a crecer más rápido y fuertes. Y se van a ver una monada. ¡Mascarilla para piel seca! ¡Ingrediente! ¡Banana! ¡Miel de abeja! ¡Cacao en polvo! Aplícala dos veces a la semana. Déjela actuar por 20 minutos. Esta mascarilla para piel seca es una monada. ¡Descubre la juventud que hay en tu rostro! Aplíquela en todo su rostro. Tres veces por semana. Déjela actuar por 30 minutos. Retire con abundante agua tibia. Es para todos porque la piel no tiene género. ¡Es una monada! Hoy, mascarilla para puntos negros y polos abiertos. Clara de huevo. Yogur natural. Arcilla blanca y charcoal. Una cucharada de yogur. Una cucharadita de arcilla blanca y charcoal. Clara de huevo. Aplique sobre todo su rostro. Y déjela actuar por 10 minutos. Una vez a la semana. Y su piel va a quedar una monada. Una monada. Hoy tenemos un contorno de ojos maravilloso. ¡Una monada! Ingredientes. Una cucharadita de manteca de carité. Una cucharadita de cera de abeja. Llevar a baño María. Cinco gotas de aceite de ricino. Cinco gotas de vitamina E. Mezclar muy bien. Aplique una pequeña gotita en ambos dedos índices. Y aplique sobre su contorno de ojos todas las noches. ¡Y pasaje! Esto es una monada. ¡Una monada! Mascarilla para rejuvenecer tu piel. ¡Una monada! Aplícala tres veces por semana. Déjala actuar por 30 minutos. La uva es rica en resveratrol. Un potente antioxidante. Esta mascarilla de uva va a dejar tu piel. ¡Una monada! Aplique una capa y deje secar. Retira con abundante agua tibia. Es para todos porque la piel no tiene género. Y tus manos van a quedar... ¡Una monada! Gel de linaza para hidratar tu piel. Es maravilloso para el cabello. Para los que aún tienen. Es extraordinario para hidratar tu piel. Este gel de linaza es una monada. Tónico para reavivar tu piel. Hervir media taza de agua. Retirar del fuego. ¡Nutre! Una cucharadita de clavos de olor. Dos anís estrella. ¡Tonifica! Deja reposar a temperatura ambiente. Reaviva tu piel. ¡Y huele delicioso! Manténlo refrigerado y aplícalo todos los días. Tu piel va a quedar... ¡Una monada! ¡Planchando arrugas! Arrugas no. Líneas de experiencia. ¡Aplíquela dos veces a la semana! Déjela actuar por 20 minutos. ¡Y es una monada! ¡Una monada! ¡Miel de abejas! ¡Cáscara de naranja en polvo! ¡Mezclar! ¡Mezclar muy bien! ¡A mezclar! ¡Aplíquela tres veces por semana! ¡Déjala 20 minutos! Al momento de retirar, exfolia tu piel. ¡Y va a quedar... ¡Una monada! ¡Mascarilla poderosa! El pepino es altamente hidratante para tu piel. Previene la aparición de líneas de experiencia. Aplícala tres veces por semana. Déjala actuar por 25 minutos. Aprovecha dos trocitos de pepino y desinflama tus ojos. Esta mascarilla es una monada. Mézclate verde, harina de arroz y aceite de coco orgánico. Y no creerás cómo quedará tu piel. Elimina puntos negros e hidrata tu piel. Exfolia, exfolia, exfolia. Retira con abundante agua. Y tu piel va a quedar... ¡Una monada! Dejámoslo en los comentarios qué mascarilla, qué remedio, qué consejo, qué tip. Te encantaría que hiciéramos para que todos nos veamos... ¡Una monada!